El escritor Antonio Ala nos cuenta la historia de Javi, un chico normal que descubrirá que junto al mundo que conoce existe un mundo paralelo, el mundo psíquico. Aprenderá a utilizar las habilidades de su mente y junto a sus nuevos amigos luchará contra la mano negra, una organización que va más allá de los límites impuestos a la psique. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com